Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales de Magia. Ambos, como saben, como ven, como me siguen y ya lo saben, todo en YouTube. Voy a preparar un ritual en el cual les voy a pedir una vela blanca, o una vela roja, o una vela rosada. Yo tengo esta, que tiene dos colores, que simboliza lo que quiero conseguir, pero es la pureza, es la vela blanca. Para quienes compran velas, ya se habrán dado cuenta que hay velas hasta con formas. Hay velas de diferentes colores e incluso mezcladas. Necesito canela, azúcar, cualquier azúcar, blanca, morena, o rubia, que le llaman en mi país, un poco de miel. Cerillas para encender la vela blanca, una naranja, un lapicero que pinte en rojo y un pedazo de papel. El plato es para hacer el trabajo. De momento vamos a coger el papel, el pedazo de papel, donde vas a escribir solo el nombre de él o de ella. Obviamente tú ya sabes a quién va dirigido. Arrancamos los cuatro lados. Para quienes me siguen, saben que del cuaderno yo soy la única persona que arranca el papel, por lo cual solo tiene mi energía. Pero si tú coges un papel blanco por los dos lados, tienes que arrancarle sí o sí los nombres. Perdón, todos los lados. Los cuatro lados. Vamos a humedecer nuestros dedos y vamos a humedecer también, dicho sea de paso, los bordes del papel, como si estuviéramos haciendo una caricia. Cogemos bien y yo te voy a pedir aquí que escribas primero lo que quieres. Que se atreva a reconocer sus sentimientos. Tú puedes escribir que viva conmigo, que se atreva a darme un beso, que me ame. Ahora, aquí solamente vas a poner tu nombre primero y luego colocamos el nombre y lo que queremos. Siguiente, vas a escribir sus nombres. Solo sus nombres. Si tienes nombres compuestos, como el mío, José Luis, pues lo colocas también. Aquí están los nombres. Tú vas a doblar hacia ti. ¿Te han dado cuenta que no he dejado ver los nombres? ¡Ay! Para algunos pillos, para los más listos, no he dejado ver los nombres. Lo traes hacia ti y vas a doblar el papel en tres. En tres porque es mi número de suerte, porque es el número con el que yo trabajo. Tú puedes doblar en uno, en tres, en cinco, en siete, en nueve. Yo en tres. Vas a agarrar una tablita para hacer el trabajo limpio y vas a cortar la naranja por la mitad. Una vez que has cortado la naranja, la vas a dejar así y vas a encender la vela porque vamos a dar inicio al ritual. Un ritual de amor, de magia blanca, el hechizo de la naranja, le llaman algunos, algunas. Y vas a colocar aquí, en un lado, vas a dejar caer en el centro. Aquí trabajamos solo el centro, que es esto. El centro, que es esto. Por lo tanto, no necesito ni medio kilo de miel, ni medio, ni una dosis exacta. Un poquito de miel que ha caído en el centro. Ustedes lo han visto y si no lo han visto, pues vayan al oculista. No les pido nada más que un poquito de miel. Aquí está la miel. Es más, se está moviendo. Ahí. Ahí. Todo en el centro. ¿Por qué en el centro? Porque en el centro está el corazón de la fruta, en este caso. Dirigiéndonos al centro, dejamos caer canela en polvo. Un poquito. Y ahora te pido medio frasco. Ustedes ya saben que yo, todo lo que es de cocina. La canela en polvo, la miel. Bueno, el azúcar porque lo guardo ya en un recipiente. Y este recipiente, pues vas a coger solo un puñadito de azúcar. Un puñadito de azúcar. Nada más. La naranja, el limón, cualquier cítrico, cuando lo cortamos comienza a brotar su jugo. Como algo natural. Tú vas a colocar el papel en el centro y estoy usando productos dulces, ingredientes dulces. No estoy utilizando ni pimienta ni nada. Este trabajo de aquí lo tendrás que cargar de energía. ¿Cómo? Colocas la vela al costado. Y lo vas a centrar aquí. Se recomienda trabajar con velitas redondas, estas pequeñas. En mi país se llaman misioneras, aunque las misioneras de mi país son altas. Aquí en España, la tienda de los veinte duros de los chinos, las tiendas de decoración, venden muchas velas de colores. Lo que pasa que si tú vas a trabajar, procura trabajar con velas de eso porque esa te indicará el tiempo en el que dura el hechizo, el trabajo del hechizo, de este amarre, de amor. Como en mi caso, tengo velas largas, tengo grandes, pero yo sé calcular el tiempo de duración de la vela. Es entre cinco minutos, no pasa más. La acera se derrite muy rápido y quita en ese envase de aluminio que tienen estas velas. Yo te recomiendo comprarte las velas grandes porque igual tú aprenderás con el tiempo a darle el tiempo que se necesita para este trabajo. Lo ideal es acabar la vela, pero lo importante es cargarlo de energía. Este trabajo tú lo vas a colocar tal cual, si quieres, en el plato o si quieres así tal cual. Lo metes donde guardas a las verduras, en el refrigerador, pero en la parte que no hace hielo, que no hace hielo, donde guardas los huevos, donde guardas la leche, donde guardas la mantequilla, la mermelada, en esa partecita. No en la parte donde guardas los pollos que vas a congelar de un día a otro, donde guardas los congelados, no. Pero sí en el refrigerador, lo puedes hacer cualquier día de la semana, siempre en la noche. Una naranja fresca nos va a ayudar mucho. Yo lo tendré así cargando de energía. Porque le vamos a dar toda la energía que queremos para que esta persona que hemos escrito, cumpla el deseo que hemos pedido, que es que quede enganchado a nosotros. Que se atreva a dar los pasos que estamos pidiendo, que es que venga a mí, sin ningún temor. Que venga porque va a disfrutar, porque va a gozar, porque va a saber lo que es una relación de pareja. Para el que va a sentir lo que es amor. Porque va a sentir lo que no siente con sus demás personas que haya conocido o que conozca. Le vamos a ofrecer nosotros eso a esta persona. Es de magia blanca, primero porque lo digo yo. Y segundo porque estamos utilizando miel, canela y azúcar. Ingredientes que son importantísimos para enamorar, para endulzar, para hacer ese trabajo para todos y todas. La naranja tiene que estar obviamente fresca. Ustedes la han visto, la hemos cortado. Y cuando cargamos de energía este trabajo no debemos tocarlo. Recordar que si tú sabes que esa persona es infeliz con su pareja, puedes hacer este trabajo. Pero siempre pidiéndole que termine esa relación pronto. Porque si es infeliz, ¿qué hace con esa pareja? Y recordar que si sabes que esa persona es feliz, querida y amada. Y contigo está jugando o hace un doble papel. Pues simplemente decirle, mira nosotros no tenemos un buen futuro. Pero tú no eres para mí, yo no soy para ti. No somos, no somos ni alcahuetes, ni somos seguidores. Los hombres y las mujeres cuando tienen pareja tienen que abrir los ojos siempre. Porque en el camino encontrarán mucho bicho, mucha bicha. Mucha gente que quiere hacer el daño. Un saludo a todos y todas mis seguidores. Es recordar, conservarlo. Los hechizos por lo general tienen un promedio de 7 a 15 días. Tú coloca así. Cuando acabas de cargar esto. Lo pones así paradito. No se va a voltear porque ya está en su sitio correcto. Y mientras no lo toques no va a pasar nada. No va a llorar, nada se consumirá. De repente se secará por dentro. Pero de ahí no pasa. Hacer este hechizo si quieres asegurarte de una persona. Que una persona llegue a ti. Que una persona te enamore y te siga. Te siga pero con la misma intención. Si la conoces mucho más. Profundizarás ese amor. Enriquecerás ese amor. Le darás el potencial. Bueno lo que decía. Cuando acabe todo lo tiras al basurero y no pasa nada. Un saludo a todos y todas. Gracias por seguirme. Gracias por compartir sus mensajes. De ánimos, de alegría, de satisfacción. De comentarme que les enriquece mi trabajo. Y les ayuda mucho también. Que Dios me los bendiga. Que si estamos mal. Hay que salir solos. De eso que nos hace sentir mal. Si podemos cogernos de las manos de aquellos y aquellas que conocemos. Y que no conocemos. Pues mejor. Pero recordar una cosa. Cuando pensamos que estamos solos. Nos equivocamos. Porque si eres creyente. Y si crees en Dios. Yo te puedo asegurar. Que Dios está a tu lado. Cuando te has caído. Él te ha alzado. Cuando has caminado y te has sentido solo. Empieza a mirar sombra. Empieza a sentirte vigilado. Porque detrás de ti. O son tus familiares fallecidos. O son tus amigos fallecidos. O es el Señor que también está. Que muchas veces le delega. A nuestros seres queridos difuntos. Acompañarnos. A vigilar. A ser parte de nosotros. Miren aquella mosquita que está aquí. Las moscas vienen trayendo noticias. No solamente es para dar asco. Miren. Voy a enfocar la cámara. Porque yo que creo en todas estas cosas. Ahí está ella. Primero me ha rondado la mano. Aquí está. Mira. Miren. Miren. Ven. Hay que ser voceros. De que la fe mueve montañas. Hay que ser los contadores de las historias que nos ocurren. Y hay que compartir nuestras caídas. Nuestros errores. Para reivindicar con fortaleza nuestros aciertos. No todo en la vida es una novela. No todo en la vida es color de rosas. Todos lloramos. Todos sufrimos. Y todos volvemos a reír. Así que si estás en cama. Levántate. Pronto. Ponte tu parte. Que la medicina a veces hace el 50%. El otro 50% lo haces tú. Tu fe. Tu fortaleza. Tus por qué. Y tus para qué. Que Dios me los bendiga. Y que en esta semana. De que empezó con este domingo de Ramos. Esta semana de Pascua. Nos traiga lo más importante. El aprender a decir a nuestros hijos. A nuestros maridos. Esposas. A nuestros padres. Te quiero. Gracias. Te amo. Te adoro. Sea hombre. Sea hombre. Te amo. Te adoro. Sea mujer. A mujer. Te amo. Te adoro. Que no se pierda esa palabra. En nuestras familias. Bendiciones. Gracias por seguirme. Gracias por dejar correr la publicidad. Que aparezca. Que eso es lo único que a mí me ayuda. Bendiciones. Y hasta pronto. Gracias Carmencita. Gracias Juan. Amigos que estoy haciendo. Desde Argentina. Y todo aquel. Que me siga. Que Dios derrame sus bendiciones. Que los problemas vienen para que aprendamos. Hasta pronto.